Hoy los voy a llevar a conocer uno de los parques más lindos del norte de Londres. Acompáñenme. Hampstead is up. En este parque maravilloso vamos a hacer uno de los sándwiches más clásicos ingleses. Un sándwich de egg mayo. Lo voy a ir haciendo con una mayonesa hecha con huevos. Lo primero que vamos a hacer es hervir unos huevos a 7 minutos. Lo vamos a cortar bien pequeñito y lo vamos a mezclar con unas cucharadas de mayonesa. Vamos a colocar un poco de pimienta y sal y lo vamos a mezclar bien. Una vez que estén bien mezclados vamos a agarrar unas suculentas rebanadas de pan y las vamos a rellenar generosamente. Yo he dejado unos trocitos de huevo extra para que cuando los cortemos se vean en el borde. Una vez cortado ya estamos listos para disfrutar esta maravilla simple y sabroso. Una maravilla. Bueno, aquí los dejo con este maravilloso sándwich de egg mayo. Y seguiremos recorriendo los parques de Londres para celebrar los más de 500 suscriptores. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de compartirlo si te gustó y darle un like. Y nos vemos en el próximo. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos.